¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gane y vamos a presentarle en esta ocasión algo sobre los efectos secundarios de las vacunas en general y de los efectos secundarios que se han observado hasta el momento en la vacuna que más interés tiene para nosotros en estos días, que es la de la Universidad de Oxford en colaboración con la empresa AstraZeneca. Vamos a comenzar esta plática diciéndole que las vacunas son escandalosamente seguras, las vacunas que se encuentran actualmente en el mercado y que han sido aprobadas por las autoridades de salud, no solamente de México, de cualquier país, y que se aplican de la manera correcta, que son tratadas de la manera correcta, son increíblemente seguras. Ahora acuérdense lo que dice Ray Bradbury, hay una novela muy alegórica, pero que bien vale la pena leer, sobre todo en épocas difíciles como esta, búsquela, no le va a costar trabajo encontrarla en internet, puede usted pedirla, ahora que se puede hacer esto a casa sin tener que salir, y además con eso distrae usted la mirada de los medios electrónicos y toma un libro que es algo que urge hacer con más frecuencia. El libro se llama El país de octubre en español, en inglés se llama Something Wicked This Way Comes. Es una novela muy alegórica, pero en algún punto él dice, nunca busques la seguridad, no existe ese monstruo, no existe la seguridad absoluta. La vida por sí misma es riesgo, obviamente es un poco tonto, por no decir otra cosa más fuerte, el salir a buscar riesgos innecesarios. A veces es necesario tomar algún riesgo importante para conseguir algún resultado valioso, valioso para uno, valioso para la sociedad, valioso para la familia. Pero lo cierto es que fuera de esas consideraciones, el tomar riesgos a lo tonto es precisamente eso, tonto. El apostar los ahorros a las cartas, por ejemplo. Si usted apuesta a las cartas, lo más probable es que pierda, o a cualquier otro juego de azar. Los juegos de azar están cuidadosamente diseñados por expertos en estadísticas para que el dinero fluya poco a poco hacia la banca. De vez en cuando perderá la banca, pero gana mayormente. Es un poco lo que sucede con el calor. El calor acaba fluyendo de las cosas calientes a las cosas frías. El flujo de energía se puede invertir momentáneamente por cuestiones accidentales. Pero el flujo neto de energía va de las cosas calientes a las cosas frías. Y lo mismo pasa con el dinero. El tomar el riesgo de ponerse una vacuna para protegerse contra una enfermedad es una cosa muy diferente. Si usted consulta la Organización Mundial de la Salud, las páginas de algunos hospitales que tienen estadísticas con respecto a las enfermedades más comunes. Si usted se pone a leer algo sobre la historia de la salud, desde Pasteur para acá, no importa por qué camino va a encontrar que las enfermedades infecciosas han acabado con la vida de millones de personas, de miles de millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Sin vacunas, probablemente entre 6 y 9 de cada 10 personas que existen ahora estarían muertas. Fue gracias a las vacunas, principalmente, incluso antes que otros factores de salud importantes, que el promedio de vida de la sociedad humana comenzó a crecer de manera brutal en el siglo XX. Todas las vacunas, igual que todos los medicamentos, tienen riesgos. Hemos platicado en otras ocasiones que incluso los medicamentos más antiguos, más sencillos y de origen más natural encierran peligros. Si usted acude a la herbolaria porque no le gusta la medicina alópata, el establecer esa diferencia en la cabeza es un poco absurdo. Ahorita le digo por qué, pero bueno, si usted anda con el rollo de la medicina natural y de la herbolaria, es muy fácil, por cierto, que se pase de dosis o que no reciba la dosis apropiada. Porque, por ejemplo, agarrar tres hojitas de hierbabuena o alguna otra cosa así, cada vez que va a darse usted una dosis de algún medicamento, no le garantice que va a recibir siempre la misma cantidad de principio activo. Pero bueno, el asunto es que incluso con medicamentos de origen absolutamente natural, corre usted el riesgo de sufrir una reacción alérgica adversa que puede llegar a ser muy grave o incluso mortal. puede usted correr el riesgo de meter en su cuerpo cosas que su cuerpo no tolera. Uno nunca sabe exactamente qué sustancia se está absorbiendo en la planta del suelo. Y sea por acción del ser humano o sea por acción de la naturaleza misma, algunos suelos pueden estar contaminados con cosas como mercurio, como arsénico, etcétera, etcétera. Existen además muchos otros riesgos con cualquier medicamento, sea entre comillas natural o entre comillas artificial. Sobre este punto, pues recuerde que el primer medicamento formal de la historia, el primer medicamento fabricado en grandes cantidades como consecuencia de un proceso de síntesis química y que fue comprimido, vendido en forma de pastillas, fue la aspirina. Tiene más de un siglo. Está hecha de ácido acetil salicílico que es el principio activo que encuentra usted en el té de corteza de Saúl Seyoron. Bueno, pues cada año en un país como los Estados Unidos hay varios miles de muertes como consecuencia del consumo de ácido acetil salicílico. Y no porque esa sustancia sea mala, sino porque el sistema inmune de la gente reacciona mal o se hace mal uso del ácido acetil salicílico. Se toma de más cuando se tienen problemas circulatorios y eso puede producir un derrame cerebral, por ejemplo. Y eso le pasa si se toma el té de corteza de Saúl Seyoron o se toma usted la pastillita. Le pasa igual. Es la misma sustancia. La forma en la que entra al cuerpo es diferente. ¿Qué tanta diferencia hay entre lo natural y lo artificial? Pues es cosa de gusto. Lo que le estoy diciendo vale para cualquier tipo de medicamento o para cualquier otra cosa que se mete en el cuerpo. Hay gente que se muere por comer nueces. Hay gente que se muere por comer mariscos. Y no porque estén echados a perder, sino porque su cuerpo reacciona mal. Todavía no entendemos bien a bien por qué ocurren estas reacciones alérgicas intensas, pero parece comenzar a dibujarse en el horizonte algo de información interesante. Por ejemplo, parece que si tiene usted un nivel bajo en sangre de vitamina D, es más probable que sufra usted una reacción alérgica intensa a cualquier cosa, incluyendo a la presencia de virus en su cuerpo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Bien. ¿Las vacunas qué onda? Ahí le van. Efectivamente las vacunas pueden llegar a producir lo que se llaman eventos adversos. Sí, sí ha pasado. Luego que pasa hasta con el té de manzanilla. Esto en la mayoría de los casos es consecuencia de una sobre reacción del sistema inmune que hasta el momento no tenemos forma de predecir. No sabemos cuándo a una persona le va a dar un shock anafiláctico o va a tener alguna otra reacción menos grave, pero muy intensa, a una vacuna. ¿Qué posibilidades hay de reacciones? ¿Cuáles son las reacciones alérgicas típicas, las reacciones generales típicas, reacciones negativas a una vacuna o molestas cuando menos? Bueno, en la gran mayoría de los casos, en la enorme, gigantesca, imponente mayoría de los casos, dolor de cabeza, cuerpo cortado, un poco de fiebre, los síntomas de un resfriado. Recuerde que las vacunas son un mecanismo que sirve para imitar una enfermedad sin causarla. Usted mete en el cuerpo algún componente de un agente infeccioso. No mete al agente infeccioso completo, o si lo mete, lo mete atenuado o inactivo. Pero usted está metiendo en el cuerpo cuando menos una parte de un agente infeccioso y el cuerpo reacciona a la presencia de agentes infecciosos de una manera genérica. Acuérdese que el sistema inmune se divide en dos segmentos. El segmento que viene con nosotros desde que nacemos y que es general, no importa de qué infección se trate, la reacción básica de esta parte del sistema inmune siempre es la misma. Y luego tiene usted la parte específica, la parte adaptativa, la parte que va aprendiendo a luchar contra distintos agentes infecciosos. Cuando usted se pone una vacuna, está usted entrenando al segundo elemento del sistema inmune, a la parte del sistema inmune que aprende a reconocer y a tratar de manera diferente a distintos agentes infecciosos. La primera parte del sistema inmune, la parte innata, la que viene de fábrica con nosotros, involucra el disparo de una señal de alarma que le dice al cuerpo en general, en particular al sistema inmune, que hay algo malo, que hay algo que está invadiendo al cuerpo. Las células del sistema inmune, que colectivamente llamamos glóbulos blancos, hay muchos tipos diferentes, se comunican entre sí. Obviamente no por voz. La comunicación entre las células del sistema inmune ocurre por medio de sustancias. Las sustancias que flotan por la sangre y llegan a todas partes del cuerpo y por eso es que las células del sistema inmune en distintas partes del cuerpo se enteran de que hay una alarma en alguna parte del organismo. Bien, esta colección muy grande de sustancias diferentes que sirven para señalizar, para enviar mensajes entre las células del sistema inmune se llaman colectivamente factores de transferencia. No existe un solo factor de transferencia. Hay muchas docenas de factores de transferencia que se subclasifican en varias categorías. Algunos de esos factores de transferencia sirven, por ejemplo, para que una célula señale que está siendo atacada. Hay otros factores de transferencia que le dicen a las células normales Oigan, abran un poquito de hueco porque van a pasar los glóbulos blancos. Cuando esto ocurre, cuando las células normales abren un poquito de hueco para que pasen los glóbulos blancos se mete también líquido que viene de la sangre y la zona en donde esto ocurre comienza a hincharse. Es cuando viene la inflamación. Bueno, entre las muchas sustancias que se liberan cuando nuestro cuerpo es atacado no importa qué sea lo que nos está atacando hay unas que se llaman citoquinas Es una subcategoría de factores de transferencia y hay varias sustancias diferentes dentro de esta subcategoría. Las citoquinas, entre otras cosas producen una serie de fenómenos en el cuerpo que generan esta sensación de cuerpo cortado, la fiebre y otras cosillas más Cuando usted se pone una vacuna entonces se está simulando una infección para que su cuerpo se alarme vaya a buscar qué es lo que está raro qué es lo que está de más en el cuerpo y aprenda a atacarlo Si usted da pedacitos de un virus, por ejemplo el cuerpo aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esos mismos pedacitos la siguiente vez que se mete un virus completo queda destruido Entonces una vacuna es un entrenamiento molecular para el cuerpo y el cuerpo reacciona como sabe reaccionar generando esta sensación de cuerpo cortado, molestias En el caso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en los primeros experimentos que fueron reportados en la revista The Lancet mencionamos el día de ayer el artículo se señala que aproximadamente el 60% de las personas que recibieron la vacuna manifestaron alguna de estas molestias dolor en el sitio de la inyección la sensación como de inflamación en el sitio de la inyección cuerpo cortado, dolor general algo de cansancio y en la gran mayoría de los casos estos síntomas cedieron o cuando menos disminuyeron mucho con un medicamento para el cual no requiere receta médica cuando menos aquí en México el paracetamol así que lo más que puede usted esperar por cierto comparto con algunos de ustedes en sus comentarios el asunto de que no me gustan las agujas pues no, pero me gusta menos COVID-19 me gusta menos tener que estar encerrado y tener que taparme la boca y la nariz si esta vacuna funciona y se dispersa de la manera apropiada la nueva normalidad va a ser la vieja normalidad por lo demás no se reportó un solo caso de una reacción alérgica un poco más intensa que puede involucrar zarpullido una comezón extrema o alguna otra cosa que requiera una intervención más directa del médico no se reportó esto puede suceder con algunas vacunas es muy raro ¿cuáles son las reacciones más graves posibles a una vacuna? bueno, se ha observado en casos rarísimos de uno en un millón o menos y solo con ciertas vacunas y parece que ya entendemos por qué ocurre eso porque últimamente estos casos han disminuido mucho puede ocurrir alguna reacción alérgica mucho más grave que puede poner en riesgo la vida de la persona por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré los músculos que se encuentran en las extremidades o todos los músculos de hecho requieren de señales eléctricas otro día platicamos exactamente cómo está el rollo de la electricidad en el cuerpo pero bueno dependen de señales eléctricas que llegan por el sistema nervioso las células que se encargan de llevar estos mensajes eléctricos son las famosas neuronas y al igual que los cables comunes las neuronas tienen un material aislante que garantiza que los pulsos eléctricos no se dispersan esta cubierta está hecha de una proteína que se llama mielina bueno, una sustancia que se llama mielina puede llegarse a dar el caso en algunas vacunas y en casos muy raros y parece que también tiene que ver esto con algún problema en el sistema inmune que ya existe en la persona que el sistema inmune comienza a destruir la mielina del sistema nervioso esto hace que las señales del sistema nervioso ya no lleguen a los músculos entonces la gente que tiene este problema comienza a sentirse muy débil empieza a perder el movimiento de las extremidades hasta que llega el momento en el que acaba en cama y a veces necesita ventilación artificial que es rarísimo muchas personas se recuperan pero puede tardar un año o más y es un año que le quitan de poder trabajar y estar en el hospital con atención especializada y unas cuentas que ya se imaginará usted de qué tamaño son esto se llegó a observar en algunos casos muy muy raros en instancias en donde se vacunaron a decenas o centenares de millones de personas la última vez que eso pasó que se vacunó a una cantidad muy muy grande de personas y llegaron a darse unos cuantos casos del síndrome de Guillain-Barré fue en la época del presidente Reagan cuando se lanzó una campaña de vacunación a gran escala porque se creyó que estaba a punto de dispararse una pandemia de gripe en aquella época las técnicas de fabricación de vacunas eran mucho más pedestres que en la actualidad había menos conocimiento sobre cuáles son los principios moleculares básicos del funcionamiento del sistema inmune y por acelerar la producción de vacuna y porque una empresa no controló de la manera apropiada la calidad de sus vacunas es que ocurrió parece que eso fue lo que disparó unos pocos casos rarísimos de síndrome de Guillain-Barré hay otros síndromes similares que involucran una sobre reacción del sistema nervioso que quizá podrían estar asociados con la aplicación de algunas vacunas esta vacuna no ha mostrado esos síntomas de entonces para acá que ya son bastantes añitos hemos aprendido a fabricar vacunas de una manera mucho más controlada limpia precisa ahora podemos controlar a nivel molecular lo que va en cada frasquito y como consecuencia de eso la seguridad de las vacunas que ya era altísima en aquella época se ha ido a los cielos entonces la probabilidad de que alguien pueda llegar a tener una reacción alérgica extrema parece ser baja fíjese lo que estoy diciendo parece ser baja las pruebas se han realizado en un grupo relativamente pequeño de personas están comenzando las pruebas de fase 3 en un grupo grande de personas y es allí donde vamos a ver si muy de vez en cuando llega a aparecer síndrome de Guillain-Barré o alguna otra reacción negativa ahora ¿por qué tanto miedo a las vacunas? ¿por qué en las últimas décadas se ha armado tanto escándalo con respecto a si las vacunas son peligrosas o se dice una cantidad de estupideces? mire hubo un caso en 1998 un ex investigador Andrew Jeremy Wakefield se escribe W-A-K-E-F-I-E-L-D Wakefield búsquelo en internet en 1998 publica un documento en el que asegura lo publicó en la lanceta en el que asegura que una vacuna que se le aplica a los niños de manera normal una vacuna triple que incluye protección contra las paperas etcétera etcétera causa bautismo ¿cómo es que un artículo así fue publicado en una revista de prestigio como la lanceta? verá cuando usted publica un trabajo científico los árbitros no verifican no tienen por qué hacerlo si lo que usted dice es verdad o no lo que checan es que los métodos que usted reporta sean métodos conocidos que la redacción y estructura del documento sea consistente si no le van a controlar lo que usted dice usted es responsable de lo que dice lo único que van a controlar es la forma en la que lo dice si por la forma en la que usted está tratando de publicar un artículo es claro que no sabe de lo que está hablando se lo mandan de regreso pero por lo demás si los árbitros de la revista ven que el artículo está bien estructurado y que los métodos reportados están trabajados correctamente entonces publican el artículo ahora lo peor que puede usted hacer en el mundo de la ciencia es mentir es relativamente fácil para alguien que sabe cómo echar el rollo y que trabaja en una universidad de prestigio meter un artículo en una revista de prestigio si usted publica un trabajo que realmente llama la atención lo primero que ocurre es que todo mundo se pone a verificarlo pasa lo opuesto que lo que normalmente sucede en la sociedad humana cuando una persona de prestigio dice algo se le cree por principio y creo que la experiencia nos ha demostrado que eso es un error si alguna persona de prestigio dice algo importante como señal de respeto lo primero que debería uno hacer es verificarlo que eso es lo que se hace en el mundo de la ciencia este señor publicó esto otros investigadores se pusieron a revisar datos de hospitales experimentos de laboratorio etcétera y no encontraron relación y se empezó a armar un escándalo muchos empezaron a decir oye no puedo reproducir tus resultados tus resultados son inconsistentes con estos registros de tales hospitales y lo que siguió es que le hicieron una auditoría a este caballero y encontraron que los resultados estaban como se dice coloquialmente aquí en México cuchareados es decir figurativamente hablando que tomó su documento y tomó con una cuchara un poquito de azúcar para hacerlo más dulce más atractivo más llamativo este hombre creyó que podía ganar prestigio mintiendo no es la única persona que ha hecho eso y cayó redondito perdió su título de médico perdió su trabajo como científico lo demandaron se le armó un escándalo de los diez mil demonios porque no solamente se demostró que se había equivocado a nadie se le castiga por eso se demostró que había fraude así de fácil bueno va a encontrar usted varias referencias de esto en la wikipedia no estaría de más que les eche un vistazo el asunto es que como consecuencia de eso algunas personas principalmente modelos y artistas se tomaron los artículos publicados por wakefield y los rumores que comenzaron a aparecer por todas partes y se convirtieron en grandes abanderados en contra de las vacunas va a encontrar usted algo prefiero yo no sé el que menciona nombres en una entrada en la wikipedia que se llama vacunas y autismo no sé si estará en español pero si está en inglés y aparece incluso las fotos de algunas personas hay actores muy famosos que le entraron en este asunto de convertirse en abanderados contra las vacunas porque las vacunas causan autismo y esto desde luego no es cierto el problema es que el asunto cuando se presentó el trabajo de Wakefield se armó una escandalera de este tamañote y como suele suceder en el mundo moderno ni el público en general ni los informadores siguieron la noticia en muchos medios de difusión masiva les gusta decir cosas escandalosas y luego no siguen las noticias para ver si lo que dijeron es cierto o no y no se dedicaron a seguir esta historia para cuando se comenzaron a publicar los desmentidos ya era tarde el daño estaba hecho la gente prefiere creerle a una modelo o a un actor de cine que a un científico y de entonces para acá vivimos con la estupidez de las vacunas y como consecuencia de eso han vuelto a aparecer enfermedades como la tosferina que ya han matado ya ha matado niños en Estados Unidos el sarampión y otras más no haga caso las vacunas son seguras en general y esta vacuna en particular hasta el momento que se ha probado en unos pocos centenares de personas parece ser segura hay otro comentario más las vacunas en la actualidad son más seguras por varios motivos uno de ellos le digo es que ya tenemos mecanismos mucho más precisos para el control de producción de las vacunas apoyados por dispositivos automáticos es muy difícil que un error humano es prácticamente imposible que un error humano haga que un tambache de vacunas salga en mal estado esto sucedió en el pasado ahorita le voy a platicar un caso además las técnicas para las técnicas modernas para desarrollo de vacunas las técnicas de frontera como la que involucra a la vacuna de Oxford y AstraZeneca tienen una menor mucho menor probabilidad de provocar reacciones alérgicas graves sabemos ahora a nivel molecular lo que estamos haciendo antes era mucho más empírico el proceso no sabíamos exactamente qué iba en el líquido que se inyectaba en una vacuna contra la gripe por ejemplo ahora sí que lo sabemos y lo sabemos en este caso y sabemos de mejor manera no perfecta pero sí de mejor manera qué cosas causan alergias y qué cosas no entonces para redondear esta vacuna no involucra a SARS-CoV-2 no le van a inyectar a SARS-CoV-2 involucra tecnología muy avanzada que ya se ha usado antes en seres humanos en otras circunstancias así que no es una tecnología completamente nueva y es una tecnología que usada para otras enfermedades ha resultado ser efectiva y ha resultado ser segura y finalmente no existe la seguridad perfecta en nada pero el tomarse el ponerse la vacuna sí lo expone un pequeño riesgo todavía no sabemos qué tan pequeño es pero parece que es chiquitito de tener una reacción alérgica pero ese riesgo existe de todas maneras cuando come usted nueces cuando come usted pescado o mariscos o cuando simplemente por el hecho de tomar un baño existe un riesgo estadístico de resbalarse con el jabón y desnucarse el riesgo parece que es mayor en el baño que cuando se pone la vacuna y ciertamente el riesgo de contraer COVID-19 y enfermar gravemente o contagiar a alguien que usted quiere es mucho mayor por favor cuando las autoridades de salud lo determinen póngase la vacuna no juegue al cavernícola vivimos en el siglo 21 por favor recuerde de nuevo que todos estos trabajos son realizados por muchas de las personas más brillantes del mundo no está usted solo en esta epidemia no está usted abandonado a su suerte muchas de las mejores mentes de la sociedad casi casi están metidos en su casa trabajando para usted tenga paciencia y hágale caso a las autoridades de salud en lo que esto se resuelve gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias y enrique gana y enrique gana en ricos enrique gana y enrique gana y enrique gana a los ángeles Gracias.